Básicamente el reclamo es porque todavía no se reglamentó la ordenanza que se votó el 23 de diciembre por unanimidad por el Consejo Municipal de Santa Fe. ¿Esta ordenanza qué dictaminaba? Que nosotros podemos celebrar convenios con el Ejecutivo y con el ente municipal para poder lograr un sueldo para los maleteros de la terminal. Esto regularía, así por decirlo, el servicio que nosotros estamos prestando y básicamente tendríamos lo que nos merecemos, que es un sueldo. Hoy por hoy ustedes no cuentan con un sueldo. No, 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 estamos viviendo todos de la propina. Y eso ya es imposible de vivir así de esa manera. Por eso, por medio de la cooperativa y que hicimos toda una movida durante estos últimos tres años, donde logramos tener una ordenanza que es histórica porque no hay en ninguna parte del país tener una ordenanza municipal que nos nuclee como trabajadores y queremos celebrar ese convenio por medio de la reglamentación, de la ordenanza, para poder estar un poco mejor en la economía diaria de los 22 trabajadores y sus familias, obviamente. Nosotros el año pasado estuvimos afectados notoriamente por la pandemia, de los cuales nueve meses estuvimos sin trabajar y jamás hicimos ningún tipo de reclamo. Esta es la primera vez porque ya creo que ya pasaron siete meses y todavía no hemos recibido ningún tipo de respuesta a nuestro pedido. Bueno, esperemos que la respuesta sea hoy, medianamente o en la semana. Si esto sigue así, la medida será incrementando y se recruecerá. ¿El día de hoy será aquí con los trabajadores, sin afectar el transporte público, ni en el ingreso, ni en el egreso, ni en ningún problema? No, no queremos, justamente, la medida es pacífica porque no queremos afectar el total servicio y la libertad que tiene la terminal para trabajar.